En el diario digital Voz Populi, en una noticia del 19 de noviembre de 2021 que me pasa un compañero del MCRC, Imanol en concreto, apareció una noticia muy interesante porque además se refiere a una cuestión que yo desconocía absolutamente y es como los tentáculos del poder político hacia la sociedad civil y la estatalización de los partidos, al margen de manifestarse en las subvenciones directas a estos, también se manifiesta a través de las subvenciones a las fundaciones que están vinculadas a los partidos políticos, de tal manera que no solo la acción directa de los partidos como órganos administrativos del Estado para integración de las masas, sino también cómo penetran en la propia organización civil de los gobernados a través de esos mal denominados think tank o organizaciones fundacionales de los partidos a través de las cuales realizan diversas actividades. En efecto, esta noticia de Voz Populi del 19 de noviembre de 2021 se titula el gobierno aumenta un 11% las subvenciones para las fundaciones de los partidos políticos. Sigue diciendo en el subtítulo el gasto en asociaciones vinculadas a partidos políticos pasa de 450.000 a medio millón de euros. Hace mención a que el presidente que más dedicó a esta partida fue Zapatero, Rodríguez Zapatero, y además es que se hace a través de Real Decreto según luego he tenido la oportunidad de indagar profundizando en esta noticia. Sin salirnos en un primer momento de esta noticia, se dice que efectivamente, y es lo que yo no sabía, francamente para mí he de confesarlo, que lo ignoraba absolutamente, los partidos políticos no son los únicos que reciben subvenciones con dinero público, sino también las fundaciones y asociaciones vinculadas que textualmente, ni dice el Real Decreto, realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social. Este año, concretamente, y así lo refiere la noticia, el gobierno de Sánchez ha decidido incrementar un 11% esta partida destinada a subvencionar a este tipo de fundaciones dependientes de los partidos políticos. Concretamente, antes se destinaron en la última ocasión 450.000 euros y se ha llegado al medio millón, aumentando en 50.000 euros la partida. El reparto de estas subvenciones se realiza también, como con los partidos políticos respecto a las fundaciones y asociaciones dependientes de estos o vinculadas a estos, de manera proporcional a la representación conseguida en las últimas elecciones generales. No es casual que, por tanto, el aumento de esta partida la realice el presidente Sánchez en este momento, dado que al PSOE así le corresponden más fondos, a lo de haber sido el partido que ha obtenido, pues naturalmente, también más fondos. Concretamente, y lo cuantifica la noticia, el Partido Socialista recibirá este año una ayuda en cuanto a sus fundaciones, concretamente la Fundación Ideas, que son las que se encuentran vinculadas al Partido Socialista, de 127.533 euros. La del Partido Popular, que es FAES, cuyo presidente es el propio José María Aznar, percibirá algo menos. Concretamente pasa de 142.504 a 104.558. Como digo, es muy curioso, porque mientras FAES, naturalmente, como ya acabo de decir, está presidida por José María Aznar, la Fundación Ideas, que recibe esta subvención, se encuentra presidida, ¿por quién? Por don José Luis Rodríguez Zapatero, que casualmente es el presidente, que inyectó más dinero a estas asociaciones de los partidos desde que se viene aplicando esta normativa, que no es otra que la Ley General de Subvenciones, que así lo permite en el artículo 22.2c, según he tenido luego la oportunidad de estudiar a raíz de esta llamativa noticia. Vox, por fin, alcanza su parte del pastel y serán asignados 77.762 euros que recibirá su fundación, que se llama Fundación Disenso. Los que pierden dinero, naturalmente, en consecuencia, son Unidas Podemos y Ciudadanos, que contarán con 50.000 euros y 35.000 euros, respectivamente. También los nacionalistas encuentran su premio en sus fundaciones y asociaciones vinculadas a esto, recibiendo del Estado español, aquel que tanto odian y del que quieren separarse, pues también cantidades mucho más insignificantes, pero mucho más pequeñas, pero también a raíz de la aplicación de esta normativa. Yo es algo que, como digo, desconocía absolutamente y podemos ver cómo llevan los tentáculos de la administrativización, del sometimiento de cómo los partidos estatales igualmente despliegan toda su eficacia a través de estas fundaciones, que en realidad son un saco de dinero y de prebendas, que directamente igualmente reciben en función o como premio de su participación en esta integración de masas en el Estado, que vemos que no se limita a la organización y a la acción política a través de los partidos, sino también en la generación del pensamiento, que es algo todavía muy peligroso, no iba a decir más peligroso, pero por lo menos igual de peligroso. Yo, como digo, indagando en esta noticia, me he encontrado efectivamente que esto se encuentra recogido en un real decreto que salió el 3 de noviembre de 2021 y que se llama así, el Real Decreto 253-2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social, como si el pensamiento político y social no debiera gestarse en la sociedad civil, sino que además debe regarse como flor de invernadero por los propios partidos políticos que impiden esa representación, la representación ciudadana, configurándose como auténticos partidos de integración de masas. Antes he dicho, y así lo he indagado, que estos reales decretos son desarrollo del artículo 222c de la Ley General de Subvenciones y de su reglamento, que aprobó un real decreto del año 2006, el 887, que sí lo permite. Es muy significativo de la finalidad última y de cómo nos encontramos ante una sociedad totalmente estatalizada, sin representación, en los que los partidos son titulares monopolísticos de la acción política, la propia exposición de motivos de este real decreto que ha salido ahora para realizar las concretas asignaciones a las fundaciones vinculadas a partidos en este año. Porque es que, en esa exposición de motivos, podemos leer, como se dice, lo siguiente. Y esto es ya la declaración de intenciones mismas y reconocimiento expreso de lo que estamos diciendo. Las subvenciones contempladas en este real decreto tienen por objeto el fomento de las actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural que realizan las fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos a través de la financiación de gastos de funcionamiento en que incurren para la celebración de dichas actividades. Y ahora viene lo importante. Ello atendiendo a la consideración de los partidos políticos como elementos vertebradores del Estado democrático en cuanto expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Por eso, dice también la exposición de motivos de este real decreto para el cumplimiento de tales fines constitucionales tales instituciones se dotan de distintas estructuras instrumentales entre las cuales tienen un papel destacado las fundaciones y las asociaciones vinculadas. Vemos pues como de nuevo y una vez se viene a reconocer a los partidos políticos como elementos vertebradores, como elementos integradores de la acción política y en realidad monopolísticos de la misma. Porque los partidos políticos no representan absolutamente a nadie al articularse las listas que conforman las votaciones de ese legislativo del cual a su vez emana el Ejecutivo cargándose también asimismo la separación de poderes podemos ver cómo existe un reconocimiento legal expreso y explícito de esa inexistencia de representación ciudadana y de que estos agentes políticos reconocidos, los partidos políticos son vertebradores en lo que quiere decir realmente integradores de las masas en el Estado. Se trata pues de una noticia que le tengo que dar las gracias a Imanol porque desconocía que más allá de como digo el reconocimiento de los partidos de la estatalidad de los partidos a través de las subvenciones estos amplían su actuación en la sociedad civil a través de las fundaciones que también son estatales para como decimos crear ese caldo de cultivo necesario para su propio funcionamiento. Creo que es una noticia muy importante y creo que bueno pues he aprendido de ella y espero que haya sido también de utilidad y lo suficientemente ilustrativa para que nuestros oyentes también puedan llegar a esta misma conclusión. ¡Gracias!